Cuando tú me viste, todo estaba triste, sin luz ni las sombradas Lleno de temores y de aflicciones, lleno de inseguridad Ya ni el gris es dueño, no hay blanco ni negro, ya no existe oscuridad El color del cielo y el tono más bello que me quieras tú pintar Tú eres mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad Tú eres mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad Me gustan tus dedos, eres mi alfarero, ¿qué forma me quieres dar? Ya no existe el tiempo, ni lluvia, ni viento que me puedan lastimar Cuando tú me dices, quiero ser tu amigo y no como un ciervo más Me sudan los dedos, tiemblo todo y siento que eres mi felicidad Tú eres mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad Tú eres mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad Tengo que contarles que me quema el corazón Tanto que me siento apasionado por su amor Pues llena mi vida con su alegría, no sé con su luz brillar Quiero su sonrisa y su melodía, quiero con mi voz cantar Con su dulce voz, quiere aliviar tu corazón Y quiere pintarte todo el mundo de color Ábrele a tu vida, ya que tus heridas, él quiere también sanar Ya que tu sonrisa, con su pluma fina, él te quiere a ti pintar Tú eres mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad Tú eres mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad